Muero por decir que no, me olvidarás Mueres por pedir que no, te olvide El silencio es un aliado, cuando estás desorientado Ya los dos sabemos que esto ha terminado Por si acaso esperas un final feliz No existe la separación perfecta Pero démosle un lugar al tiempo amor Y repartamos la razón en dos Ya no hay por qué sufrir y lastimarnos más Si alguna vez fue bueno Nadie merece el peso de algo muerto Que solo se olvidó de respirar Hoy nos toca confesar que un tiempo atrás Nos hizo bien imaginarnos viejos Eso nos quedó tan lejos, sin querer En este juego nos tocó perder Ya no hay por qué sufrir y lastimarnos más Si alguna vez fue bueno Nadie merece el peso de algo muerto Que solo se olvidó de respirar El que lloró primero Puede que hoy sienta menos Este dolor que es nuestro Igual que el beso Que alguna vez nos hizo suspirar Que gran rival Que gran rival La soledad Se burla del esfuerzo en vano Y vuelve a disparar Ya no hay por qué Sufrir y lastimarnos más Si alguna vez Fue bueno Nadie merece el peso de algo muerto Que solo se olvidó de respirar El que lloró primero Puede que hoy sienta menos Este dolor que es nuestro Igual que el beso Que alguna vez nos hizo suspirar El que lloró luego ета